¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Jugosperidos y bienvenidos nuevamente a este interesantísimo Football Manager 2007. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también esta serie. Y por supuesto, si te gusta el contenido, recuerda darle un pequeño like y suscríbete si no lo has hecho hasta el momento. Interesantísimo, decía antes, porque estamos, después de haber ganado la liga, estamos en la final de la Champions. Así que, bueno, nos quedan bastantes partidos. O sea, partidos, perdón, nos quedan bastantes días hasta la final. Tenemos tiempo de que nuestros jugadores más importantes se recuperen y tal, y también de que flojen. Entonces, pues, nos da tiempo. Mira, a ver que usáis si es la titularidad. Tiene que tener paciencia. Ya está. Está muy bien. Mira, solicita el traspaso. ¡Qué crack! Mira, pues nada, no hay ningún problema. Roncaglia. Nada, no te preocupes si este se va a ir. Cruzat. Pues, a ver, sí, ha jugado 14 partidos, pero tampoco es que haya hecho mucho. Tres asistencias y poquito más. Ha habido momentos en los que sí, que me ha parecido, me ha dado la sensación de que de que estaba entonado, de que hacía cositas. En fin, pero no, no, nunca... Nunca ha sido el jugador que yo... Que yo esperaba. Aparte, la explosión de Di María también ha ayudado mucho. Babel también. Así que nada, a ver si llueven ofertas. No lo quería poner yo. Transferible, pero, férate, al final es él el que queréis ser. Pues ya está. Me gustaría conseguir un nuevo contrato. El reading. Sí, ¿te piensas tú que...? Este utilidad no ha sorprendido a ninguno, ya que ya sabía que la nueva directiva iba a poner su propio manager a cargo. El nuevo presidente ha emitido un comunicado esperando que el contrato de camino ha sido rescindido y que en breve se encontraría un nuevo manager. Vale, pero yo es que yo no... He emitido un comunicado afirmando que no estás interesado. Claro, yo es que no... ¿Qué pasó olímpicamente? El reading, ya ves tú. Lo que vamos a hacer es pescar, porque el reading va a bajar. Uf, está cerquita. Y se mantiene ahí. Claro, jugando... Tú fíjate, jugando la final de la Champions, habiendo ganado la Liga Holandesa. ¿Te piensas tú que me voy a ir a un equipo de octava división? Mira, Baldo. Este es nuestro Baldo. Sí, señor. Es nuestro Baldo. Sí, señor. Está aquí. Yo no acordaba yo de él. Entonces, lo fichó el... ¿El reading lo fichó? Sí, sí. Dos, cuatro. Dos millones y medio. Y está rindiendo, chaval. Mira, pues me alegro por él. Me alegro por él. Mira, fíjate, ya tiene un valor superior. Este tío lo... Mira, diez goles ha marcado. Claro, seguramente que lo han puesto de... ¿Sabes de qué lo habrán puesto? Lo han puesto de delantero. Ahí está. Oye, pues mira. Se ha salido. Y Maniche, este era del Atlético. Así es. Uf, este jugador... Baratsite. Muy, muy interesante. Lo tenemos aquí agendado, pero... No sabía que existía. Ya, pues me alegro por él. Que le estén yendo bien las cosas. Vale, vale. Con especial acuerdo. Encantada con tu labor como manager. Tuvo un beneficio de opiniones. Cada vez hemos ganado ahí... Dinero, dinero. Y encima estamos en la final de la Champions. Así que... ¿Sabes de firmar su tocar el compromiso? Su puesto de manager... Después de los comentarios en la prensa que le unían al puesto como manager al Reiden. Es que... Si me dices un Everton... Pues bueno. Pues dices tú, hombre. Un Everton es un club... Que yo creo... Creo... Que no está al nivel del Ajax en estos momentos. A lo mejor. A lo mejor no. Bueno, a lo mismo me equivoco. Un Everton yo lo comparo con un Atlético de Madrid. Así. Un Sevilla. Más que un Atlético de Madrid. Un Sevilla. Pero mira, el Everton... Mira, está al noveno. Sí. Si te vas a un Newcastle, un Everton... Manchester United está mal. Si te vas a alguno de estos... Mira, un Tottenham que va a descender. Es para empezar de cero. Y llegar a ser campeón. En fin. Atildor. Voy a firmar un nuevo contrato con el Ajax. Señal. Afirmo que su amor por el equipo... Estupendo. Eso está muy bien. Su amor por el equipo. Pues sin embargo, aquí equipo favorito no te aparece. Es la razón que le habría llevado a firmar el acuerdo. Aunque no está considerado de las habituales, Voyan está disfrutando de los dos partidos bastantes minutos últimos. Y vamos, tú fíjate, 16. Si es que Voyan tiene 18 años. Estamos exigiendo mucho a un jugador que nos tiene que liderar en el partido de Champions. Ha revalidado su tercer título. Vale, pues lo que haremos en esta... Mira, vamos a jugar a Suárez. Suárez va a pegar a Estirón para la siguiente temporada. Minkacini. Otro que va a venir y que no vamos a saber qué hacer con él. Me da penilla porque siempre es un jugador que he utilizado bastante. Romaric también otro. ¿Qué tal baila? La gente de la Ajax contenta con JP. La directiva de la Ajax está encantada con que el manager haya mostrado su compromiso con el club al desmentir su interés por irse a entrenar al rey. Borba en el abono de un informe sobre Asat. Vale, este lo teníamos... Este ha cedido por el Ajax. Perdón, por el Zaragoza. Y está en Almería. Aunque aquí dice que no vale la pena. Pero lo cierto es que yo creo que con 20 añitos tiene 15 en centros. Tiene regate ya 18, ¿eh? Y tiene estas características físicas. Vale bastante la pena, ¿eh? Lo que pasa es que hay que negociar las cosas. Hay que negociar las cosas, ya está. 230 te doy. Tiene que cobrar 140, 230. No sé yo, se le van a dejar. Me parece a mí que no. Nakamura. Sí, la verdad es que Nakamura es muy bueno. Me está demostrando. Edután. Jonathan Soriano ya. Nos viene un poco tarde porque... Ha renovado su contrato. De todas formas, tampoco de lo que ya tengo. Y el Jereven gana la Copa de Holanda. ¡Ostras! Se me ha olvidado... Se me ha olvidado que esta gente jugaba la Copa. Tenía que haberle mandado jugadores allí. Ay, qué penita. Vaya puntazo hubiera sido haber ganado la Copa de Holanda en la Ajax 2. Qué penita. Un puntazo. Espera, a ver que estoy confundido aquí. Ha jugado... Con leyenda de portero. Menos mal. Millán por la derecha, tío. Claro, es que Demol me parece que lo tengo en el primer equipo. Y ha jugado este. Con 53 ha jugado, tío. Madre mía. Bueno, pues ya está. Pues hasta aquí ha llegado. El capitán es el guay, que es este. No, encima. Ha salido Ricardo Arce, ha seguido Hasselbein y Nicolás Otamendi también ha salido. Bueno, pues ya está. Ha sido bonito. Han estado hasta el último suspiro ahí. Se les ha escapado por muy poco. Pasa de los elogios de Van Gaal. Pero Van Gaal de aquí. Ah, es de Werder Bremen. Por eso le está tirando los trastos. También pasa de los elogios. Y la frontera ha ofrecido a Lozano. Jaime Lozano, mexicano. Tiene buena pinta, ¿eh? Lo que pasa es que... Mira, el crack puede jugar hasta el interior izquierdo. Nada, nada, fuera. Pero es que está frustrado por ese titular. Pero si no hay partidos, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Nos lo inventamos? ¿Jugamos partidos? ¿Hacemos un partido nosotros entre medias? ¿Otra cosa? Nada, a ver si pide que se quiere ir. Si pide que se quiere ir, pues me hace un favor. El de Cés y el de Ascendido. Pues nada, ha jugado un montón de partidos, pero el muchacho no ha funcionado. 20 goles, tío. O sea, ha hinchado a marcar el gol que es Andrade. Cuestión de las últimas actuaciones de Dance. No te preocupes. La meta es su salida de tono. Yo creo que tendríamos que empezar a pensar en hacer alguna limpieza. A ver, cruzad. Ya tiene equipos que están interesados. Presionar por interés creado por él. Ofrecer equipos. Mira cómo terminamos enseguida. Enseguida. Comenzamos con un 15%. Pues si juega algún partido internacional. Que lo dudo. Y por 10 goles... Vamos a bajar esto un poco. Aquí lo subimos. A ver qué pasa. Lo ofrecemos. El Olympique de Marsella y no sé qué equipo más estaba por ahí. Estaba el Everton. Son equipos que tienen dinero. No deberían tener problemas. Pia Real es interesado en Sosa. Snyder tiene... Claro, evidentemente tiene muchas novias. Luka Modric no. Y Borja Valero es que no sé qué hacer. Está contento en el equipo. Yo no sé si ponerlo... Situación del fichaje... Y si esperamos un poco. Porque lo mismo lo pones en... De transferible. Y lo necesitas luego para el partido de Champions. Y el tío juega mal. Vale, ver Leyenda. Ya sabemos que... Mira, Lil está interesado en él. Nada, que se lo lleve. Harden se ha interesado en este. Seguro. ¿Estáis seguros? Vale, hay jugadores que están ya finalizando contrato y... Ah, ostras tío. Ton de mueble. Entonces no ha jugado. Y estaba aquí. Porque no ha jugado el partido de... Algo habría hecho. Bronin Harlenkaigliari. Brondeli. Y Romaric... Tiene la Usher. Que está interesado en él. Aquí de momento no podemos hacer nada porque... El jugador está... Todavía ha cedido. Me parece a mí que ha marcado 15 goles. Deberíamos intentar ver si lo podemos vender. Vamos a ver. Asap va a firmar por el Ajax. Mira, al final sí. Se viene con nosotros. Rechaza la última oferta de contrato. Dispuesto es el Ajax. Vale. Lo pasamos al... Al equipo B y ya está. Sin problemas. A Nena se agradece. Robben. Frédéric Rorríguez enviar a casa. El Hullfich a Ruiz. Mira, al final le han dejado. Ah, estaba jugando en Francia. Entonces sí. Cuando vienen directamente de Sudamérica y tal. Es más complicado. Empate a 2. Roberto Carlos se retira. Anda, mira por dónde. Y se va a hacer preparador. Ostras. ¿Sabes lo que me gustaría traérmelo? Yo me lo traía de... Segundo... De segundo. De segundo entrenador. Salagosa dice una oferta por Fernández. Nada. Por Quist. Del Copenhague. Uh. Bueno. Sí. Físicamente no está mal. 21 goles ha marcado. Víctor Fernández. De Loviedo. Pero con 21 añitos y se ve que tiene velocidad y tiene buena vista. Estamos a 10 días jóvenes. Ladro. Minkacini. Rostop por Suárez. Está empezando a sobresalir un poquito. Romari parece que también está jugando. Mateo Fernández. Nicolás Millán. Lesionado. Ton de Moule. Lesionado en esguince. Su aliment... Madre mía. Pie dañado. Magulladuras en un muslo. Yo no te preocupes. Este ya... Nada, nada, nada. Fuera, fuera. Bianchi, Gotardi. Mira, 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 mira. Ah, macho. Me ofrecen 2 millones y un 30%. Y el Everton. 2 con 2 y un 40%. Pues no está mal. Venga, va. Acepta la propuesta total. Hay más equipos ahora que están interesados. 2 millones al contado. De la otra forma, puedo llegar a cobrar 5. Pero puedo llegar a cobrar. De primera sería 1. Y luego me pagarían... Sí, unos 3 millones. Aquí me aseguro un 40%. De una posible venta del jugador. Mira. Nada, nada, nada. Esta no me gusta. 300.000 euros y luego después me pagas... Nada, nada, nada. Me necesito dinero. Contante y sonante. A por Pedro León. Fíjate. ¿En serio pide 4 kilos? ¿Dónde vas a parar, muchacho? ¿Dónde vas? Fábregas. Nada. Bueno, ahora teniendo en cuenta cómo están las cosas... Puede ser que a lo mejor ahora podamos intentar fichar jugadores que estaban ahí dándole vuelta. Así que no sé bien si... Vayan algunos jugadores. Ángelo Cristeas. Había jugadores por ahí que aún no habían decidido si... Renovar su contrato o no. No lo entiendo sinceramente porque... Bueno, si es diciembre, es que es diciembre, de verdad. No es así. No es así. No es así. más o menos tengo los mismos en los listados tengo los mismos más de que nada este era uno de los que no le interesa irse a la jacques pero ya está ahora teniendo teniendo la posibilidad de irse un equipo más grande pues ya está que se vaya anda hombre se me ha lesionado Heitinga que casualidad pues nos quedamos sin la tela derecho para la final pero bien que estaba jugando Heitinga no llega me hay que hacer una oferta porque no sé al mayor que te quiere decir en serio claro que se retira bueno es lo mejor que ha podido hacer otro que se retira otro la Juventus nada ese va a la Juventus seguro o el Liverpool es un carabalito el amigo otro ostras macho de verdad esto es una placa el senador rotulo de fibras se pierde lo bueno es que estamos en mayo pero bueno si hasta agosto no lo vamos a tener junio-julio olvídate en agosto tendrá que ir poniendo tendrá su pretemporada aparte ascenso del Esparta el Atil 2 le está saliendo ascenso vuelo en segundo descendido grónica en incersión entonces al final cómo está el tema yo como este no lo acabo de entender esto que hace esta gente es un poco raro Marcelo Moreno 20 y a Z ha ganado el 20 el Ajax recibe 2.9 por su posición final tampoco recibe mucho dinero pero bueno 3.000.000 que vienen muy bien mira Van der Boer gana el premio Deutsche Internacional joven de Holanda Sidney Sam y Nathan Stargis ostras que bueno pues nada ya sabemos que Stargis lo tenemos que recuperar Lima gana el máximo goleador si esta temporada es que ha tenido bastantes lesiones el amigo y no ha podido ser y Snyder gana el mejor jugador del año que bueno jugador del año Snyder parece que no cumpla años nunca eh 24 y va ahí toda la vida con 24 años vale nosotros hemos sido el mejor manager es el segundo año que lo conseguimos el premio al pues se ve que es lo mismo ¿no? porque aquí pone el premio Deutsche Manage del año en Holanda y aquí el año el año y en Holanda es lo mismo porque se ha equivocado vale Musacchio a ver estos jugadores como tienen 18 años ya técnicamente es bueno ahora falta que pegue el estirón físico y eso viene con la edad me pasa con Carlos Saez Carlos Saez está está muy bien y Oliva también es muy bueno ojo con Oliva vale a este lo tenemos hasta el 2013 o sea que no hay problema a Carlos Saez lo tenemos hasta el 2013 y Musacchio puede ser que sea un poco menos 2010 ofrecer contrato cobra 95.000 hasta 2014 le damos una prima por gol le subimos esto le subimos esto le subimos esto le damos esto un poquito y a ver si acepta los 120 que es más de lo que ya está cobrando Smulders Macon solicita el traspaso pues este es muy bueno lo vamos a agendar aunque bueno fíjate que entradas 15 y remates 15 o sea que podría hasta lo reconviertes no pero no el saltote no tiene casi nada en el centro del campo ya está Erin van derhorst Josemi delantero anotó un gol para ordenar su gran actuación 8 goles a ver si cuando vuelva porque le queda un año si no lo puedo es quitar de encima aunque sea por 4 kilos que tendría que hacer un poco más porque ya fíjate que el valor son 7 nosotros pagamos 5 Hamburgo Hamburgo revalidado en la primera división lo que tenemos en las cosas en Hamburgo está en segunda división ahora mismo alemana llegó un bajón Munchen Wolfsburg ha bajado corre al eje corre al seleccionado Diego Costa yo me he acordado yo que está también por ahí qué pena lo había hecho muy bien la temporada pasada lo he hecho muy bien no hay cuando no son no son partidos del filial y tal no se guarda las estadísticas y es un rollo porque se hinchó a marcar goles supuestamente los da como no oficiales ves aquí no oficiales parece que ha pegado un buen estirón Munchen va a volver lesionado ese es el problema oferta del Zaragoza dispuesto a irse al Tottenham muy bien tú digas y vas a jugar anda mira el Tottenham va a jugar en Europa y el Tottenham se ha salvado que por otra Cretienta Macon Bilardo estamos a puntito de llegar al partido clave jóvenes Bilang gana el doblete eso ya lo sabemos se va al Liverpool claro o sea que confirmo nuevo contrato yo creo que se le hubiera ofrecido 100 en vez de hubiera aceptado también deja de ser un chiquillo de 18 años en vez de 120 100 yo creo que sí Sara está por aquí Ríos está por acá Zambrano yo el son este al final no ha salido bien me queda un año de contrato y este supuestamente vino por 700.000 ya veremos a ver crón muestra su buena estrecha victoria aún siguen jugando yo creo que ya está no ah bueno le quedan dos partidos le quedan dos partidos contra el PSV y contra el Utrecht en junio ¿ustedes crees que eso es normal? ahora se tiran casi un mes sin jugar casi tres o cuatro semanas sin jugar el Zaragoza por aquí Réche muy bien chicos pues esto pinta ya partido clave el ayacente de jugar ante el Chelsea a buscar la gloria el cuatro veces ganador cuatro veces ganador de la camp de la copa campeones la champions el ayas afronta al final siendo lograr su primera victoria desde el 95 si finalmente gana el título sin duda que el ayas va a recordar su trayectoria de 14 partidos hasta la final en donde se marcaron 25 y solo se encajaron 9 el Chelsea va a disputar su primera final de la champions en sus 104 años de historia Drogba por supuesto sin duda va a ser una amenaza y tenemos que intentar que le lleguen al menor número de valores posible es confirmado es un peligro que va a intentar que los jugadores hagan lo posible para frenarle tampoco quiero ir de sobrado y decir no, no, no son ellos los que tienen que tener cuidado con nosotros esa no es la idea estel en que por Sebastián Sebastián Viera y aquí es donde viene cuando lo matas vale vermalen Garay Vikey es lo lógico y Mathieu por la izquierda tenemos a Suni también tenemos la opción de quitar a Mathieu vermalen por la izquierda vermalen de lateral que siempre nos parece que siempre nos funciona muy bien y Arturo Vidal junto con Garay Suni aquí Felipe Melo que ya está recuperado estupendo aquí Snyder aquí Babel por supuesto aquí Boyan de delantero y por la derecha Van der Boer por supuesto el mejor Van der Boer tiene 21 añitos estamos aquí 2013 2013 vale entonces Mathieu Borja Valero tal tal Sosa y Cruz Sartre y ya está los demás están lesionados y no hay más con estos es con los que vamos a tener que que luchar por el título vamos a bajar a Suni un poquito para que ayude a los a los centrales muy alta vale decirle a los jugadores que ellos pueden ganar este partido desearle suerte decirle a los jugadores que esperas que ganen decirle a los jugadores que el trofeo por la afición por la afición muy buena sobre con check Carvallo yo tiene 31 aquí John Terry Dani Alves Ashley Cole madre mía Makelele que tiene 36 Lampard Balak Ribery esto Robem y Drogba y encima tienen a a Joe Cole Marquisio que también es bueno Sechenko Bolaruz muy bueno también Bocali que este lo acaban de fichar ellos lo acaban de fichar y la verdad es que lo han fichado barato yo quería billarón gratis pero nada y Calou Salamón Calou Calou como quieras decirlo otro portento la verdad es que se nota que aquí ha habido mucho mucho dinero envuelto mucho dinero si echamos un vistazo tampoco tanto por lo menos aquí no estas son las altas 66 millones altas a lo mejor la pasan 28 millones Daniel Alves ha sido el fichaje 37 millones se han gastado aquí en River y se han gastado fíjate han comprado a River y y River y estaba en el Marsella no han comprado con 24 años bueno pues nada ya está vamos a hemos llegado hasta aquí vamos a hacer lo que podamos y punto hemos jugado un equipo super joven la verdad es que hacemos de equipo de casa estelenkenburg tiene 26 Snyder 24 Garay 22 Van der Borre 21 Melo 25 Babel 22 Arturo Vidal 21 Boyan 18 Suni 20 Vikei 24 Ibermalen 23 y luego 26 Viera Matier tiene 25 Borja Valero 24 Modric 23 Di María 21 Sosa 23 y Cruzat 27 el abuelo y recién cumplidos 27 años tiene Cruzat el tío más viejo y juegan por cierto me he dado cuenta de que juegan como nosotros muy parecido a nosotros la disposición es es idéntica 4-3-3 oh golazo tío yo pensé que no yo pensé que no entraba ha sido un poco raro ¿no? porque ha pegado ahí un pepinazo y Boyan a pillar el balón dudo mucho que eso fuera un pase pero ha salido ahora se estirarán los del Chelsea irán más al ataque supongo tienen equipo para eso ostras macho miro un momento el teléfono Vidal que grande segundo gol Vidal de central ojito al dato ¿eh? no Fortis penalti a ver a ver a ver Snyder que grandes 3-0 madre mía que primera parte mucho que primera parte más memorable enormes enormes 3-0 hemos barrido por completo al Chelsea esperemos que esto no sea como la final del Milan y el Liverpool que iba ganando el Milan 3-0 y el Liverpool le remontó y fueron a penaltis estoy emocionado como no es que para ponerse a llorar han sacado el Checo bueno entonces tengo que tengo que revisar un momento mira 4-2-4 4 al ataque no puedo ir yo al ataque tíos si marcáramos otro gol más esto ya sería ya el K-O-C bueno ya se aclaró Senchenko y se ha ido Balak y han cambiado el dibujo evidentemente voy a terminar siendo Chico Maravilla sin lugar a dudas entonces va a tener muchas novias Vidal macho otra vez le viene bien le viene bien ser defensa porque ataca en los corners está más suelto venga 30 minutitos aguantar chicos aguantar aguantar que bien esa jugada lástima que haya salido gol el cuarto sí señor chicos es un poco raro porque se ha quedado parece como el portero se ha quedado ahí bueno sí es para hacer dar la sensación como que ha ido a por el balón y se ha quedado tirado en el suelo y la portería vacía qué grande es macho 4-0 se acabó esto esto se acabó qué paradón acaba de hacer el que faltaba vamos a hacer cambios esos pases ahí uff ostras ahí a puntito check a puntito mira Vidal de 10 como defensa Vidal de 10 como defensa vale Di María vamos a sacar aquí Di María por la izquierda Modric aquí la intención es ya retener un poco el tema así 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 Felipe primero está haciendo un partidazo también venga va pues Modric si quita Modric quién se queda de Estelenkenburg supongo si eso es mira tengo un cambio ya ya está y Sosa como también es rápido para arriba Van der Boer y Felipe mero en el centro del campo dos rompepiernas uff ha salvado ahí el gol de la honra del Chelsea lo que han hecho lo que han hecho durante todo el partido están intentando ahora se acabó jóvenes el Ajax gana la Champions menudo doblete jóvenes menuda menuda temporada va a ser muy difícil poder repetir una temporada así yo vamos eso lo tengo clarísimo lucharemos por la liga pero la Champions va a ser muy muy difícil repetirla pero bueno es ir poco a poco fantástico sí señor Arturo Vidal el mejor lo que te demuestra que este tío donde lo pongas es un crack ahí en el centro del campo está jugando mucho tiempo el problema es que no tiene pases entonces Suni me parece a mí que Suni es mucho mejor que él en ese sentido mira Suni tiene 17 está técnicamente técnicamente Suni es mejor y luego después en cuanto a tributos físicos también ligeramente mejor y mentalmente también o sea es un tío que bueno están bastante parejos para ser sinceros ahí mira Suni me parece que es un poquito más maduro ¿no? eso que tiene un añito menos pues nada está claro Suni tiene que ser el volante y Arturo Vidal hay que pasarlo a la defensa y ya está hay que pasar a la defensa pues va a ser interesante esto porque la temporada que viene nos llega un pedazo de jugador que es el el tío este que va por la derecha pero yo creo que lo mejor será ponerlo claro es que esto va a ser interesante esto va a ser un juego en el que vas a tener que ir moviendo piezas si mueves si dejas a Vique de lateral y el tío que viene nuevo lo pones de interior derecha ¿a dónde pones Van der Bor a dónde lo pones? lo pones en el centro del campo junto con Felipe Melo quitas a Felipe Melo quitas a Felipe Melo le pones a este que Felipe Melo ha terminado bien ha terminado con 7 bueno pones a Van der Bor ahí la posición de Felipe Melo y ya está es Felipe Melo el que sale perjudicado de todo esto bueno cuando llegue el momento llegará y ya está menuda traya chaval con una media de 23 años aquí pone 24 yo creo que son 23 pero bueno claro porque está Ronaldo hay que quitar a Ronaldo que tiene 32 años hay que quitarlo quitando a Ronaldo 23, 22 años un poco más y hemos destrozado un Chelsea a base hecho a base de terrenuario nosotros con un proyecto precioso precioso y lo que viene por detrás ojo al dato o sea es que vienen jugadores que son muy buenos hemos ganado 7 millones el ya se ha recordado la intensa época del 95 después de no haber ganado la champions desde el 95 la afición del año se está empezando a pensar que el manager es casi un mago la secretaría del club de aficionados declaró que lo que ha hecho para llevar al equipo tan lejos es prácticamente un milagro tú fíjate no daban un duro por nosotros gran felicidad la directiva después del resultado la directiva de la ya ha declarado que el triunfo de la champions era un momento trascendental y estaban encantados con el manager por haber logrado ese título la directiva afirmó que con JP Armando cualquier cosa era posible y estaban encantados con éxito que el manager había logrado era simplemente creer y dejar dejar que el proyecto saliera adelante Van Basten no acaba de creer ese éxito oye Van Basten ¿quieres venirte con nosotros? lo ficho de segundo entrenador me voy a quedar sin segundo entrenador lo ficho cobra 65 o sea que yo creo que sí 130 tiempo completo venga Van Basten ha sido de la ya toda la vida y del Milan te mereces venir aquí como segundo entrenador el hayas ha tenido un impresionante doblete es el quinto triunfo de la historia del hayas en la champions una hazaña que significa que el club se hace en propiedad con el preciado trofeo así cada 5 trofeos te quedas con él no te quedas con una copia te quedas con uno real se ve todo el mundo está encantado de los niveles actuales del libro Arturo Vidal también crees que estás jugando a su mejor nivel Arturo disfruta cuando el fútbol espero que siga así ahí está ha mostrado que pueda mantener este nivel de juego y por supuesto personal se siente presionado a jugar bien después de los comentarios bueno tampoco para ponerte así es que es una moneda al aire es decir que un jugador ha jugado bien a veces es bueno a veces es malo a veces se lo toman bien y a veces se lo toman con presión el jefe se queda con estrépito ante el ajax en declaraciones son privado nacional a un aficionado el jefe y alabó a los jugadores por la forma de lograr esta victoria sí, sí la verdad es que ha sido y eso que han controlado más la verdad es que el tema del control de los partidos yo no sé qué pasa que casi siempre mis equipos me controlan más Vidal muestra su clase con el ajax defensa jugó bien y fue un seguro en defensa además incluso subió el ataque logrando un gol Mourinho y Leogia interacción tiene que sentir aunque vale vamos a hacer un poquito la pelota a Mourinho y ya está decimos que oye que ha hecho un gran trabajo que ha llegado hasta la final el Chelsea no ha ganado ninguna final así que entonces se puede decir no tiene experiencia aunque nosotros tampoco tenemos ninguna Diego juega porque tiene toda la nacionalidad es también español y está jugando luego enseguida tiene 18 años este enseguida lo ficharán para la selección española él haya recibido 5 en 5 por los derechos de televisión de la Copa de Campeones muy poquito dinero que poquito dinero recibimos que poquito dinero recibimos tenido el elogio a Mourinho pues nada chicos ahora se viene mira Henry gana el mejor jugador de la Copa Wells Snyder ha sido el segundo y con Antonio Reyes el tercero ostras tío pero es que no me fastidies en 15 partidos ha marcado 20 goles que loco Snyder ha jugado 14 hubo un partido que no lo jugó 7-71 8-07 es que es imposible es que eso es lo máximo y José Antonio Reyes pues un crack Henry gana la bota de oro con 16 goles mira justamente os acordáis que que Cristiano marcó más de 15 goles en una misma competición de la Champions verdad eso fue hace ya cuando ganaron la la treceava la treceava o la doceava treceava no que digo yo cuando ganaron la la undécima creo que fue no me acuerdo cuando le ganaron al al Bayern que le ganaron al Bayern le metieron ahí un palizón ese creo que fue la la décima con Ancelotti yo no me acuerdo la cuestión es que había un récord y era que nadie había nadie había marcado 15 goles y él lo superó él marcó los 15 goles y no sé si incluso lo repitió pues este ha marcado 16 ala Samuel Eto'o y esto de la Copa de Campeones pues se va a quedar aquí como premios en estadísticas historia mira veis máximo goleador Thierry Henry ahí lo tienes y a ver si ya sale y el ganador más veces será el Madrid con 9 André Viquei Will Schneider y Felipe I han sido solucionados Dream Team Viquei Viquei como defensa Schneider por la derecha y Felipe I en el centro bueno es comprensible hasta cierto punto y de agradecer los elegidos de Mourinho ¿cuánto tienes de contrato niño? tienes hasta 2012 este ya creo un millón llegar ahí va a querer subir también enseguida tenemos que a ver la temporada que viene cuando llegara la siguiente temporada entonces sabremos cuánto estamos pagando en total porque vienen los fichajes nuevos se va gente dejamos de pagar algunos pagamos a otros entonces ya sabemos un poco el margen salarial que tenemos y en base a eso pues en verano empezamos con las negociaciones mira Van Bastet después te hice al fiché Van Bastet cancelado porque creen que el club no necesita otro segundo entrenador ay qué pena tío es que ya tenemos bueno tenemos uno pero no va a renovar el contrato es un poco tonto pero bueno ahí va si es que tenemos dos segundos entrenadores dos segundos entrenadores tenemos Spikerman y este grogenic y Spikerman este se va ahora y grogenic pues tampoco te creas tú aunque cuando se vaya es Spikerman el primo de Emanolo Lama entonces lo miramos aquí ha habido uno que es este que no ha renovado 2009 ese es el único que no ha renovado 350 bueno pues cruisad se va por dos millones fíjate que cruisad es que varía cuatro luego ha subido cuatro seiscientos si este tío los cinco perfectamente puede llegar en su valor puede ser lo bueno es que nos quitamos un sueldo de dos millones nos quitamos un muy buen sueldo para la siguiente temporada yo contaba con ello la siguiente temporada bueno contaba con él contaba con que iba a estar metido dentro del margen salarial y que íbamos a tener que que si lo vendríamos bien y si no pues nada gara lesionado bueno pues si está lesionado ahora no me importa bueno pues ahora viene un periodo en el que es cuando ya hay que ir haciendo los los equipos y todas estas cosas hay que ir mirando el tema de los fichajes y tal entonces como ahora viene un periodo un poco entre comillas aburrido porque no va a haber movimiento casi movimiento va a ser todo siguiente 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 a lo mejor pierde un poco de tiempo mirando a los jugadores que podemos poner en venta que van a ser dos o tres yo lo esta parte como he hecho en otras ocasiones la juego fuera de cámara y entonces ya el siguiente el siguiente video ya haremos un salto posiblemente a lo mejor solamente unos meses gracias a lo mejor gracias Gracias.